Mientras tanto, vamos con La Perversa, que hace dos días que no he hablado de ella y ya me está haciendo falta hablar de La Perversa. La Perversa, ¿qué dice La Perversa? Michelle, cuente, ¿qué dice La Perversa? Porque según tengo entendido, que ella hasta podría perdonar a Jomeo. En este TV Tour que están haciendo algunas figuras como Franklin Mirabal, La Perversa y unos más, estuvo donde Daniel Sarko, en Aquí se habla español, y Daniel Sarko le preguntó que si todo estaba perdido entre ella y él. ¡Meloso! Vamos a ver qué le respondió. ¡Tíralo! Que si el meloso te pide perdón, ¿lo perdonarías? El mundo da mucha vuelta. ¡Ay, tú estás como Franklin Mirabal! No me digas que tienes todavía el anillo del meloso. No me digas que tienes todavía el anillo del meloso. No me digas que tienes todavía el anillo del meloso. Ayer, Franklin Mirabal, el domingo pasado todavía tenía su anillo. Quizás usted tiene... ¿Tienes algo que te haya regalado el meloso puesto? No. Sí, todavía tiene el relojito que tú le regalaste. Que si el meloso te pide perdón, ¿lo perdonarías? Que si el meloso... Yo quería escuchar esa parte de nuevo, desde el principio. Que si el meloso te pide perdón, ¿lo perdonarías? ¿Qué fue lo que respondió? Que estaba como distraído. El meloso te pide perdón, ¿lo perdonarías? El mundo da mucha vuelta. Ay, tú estás como Franklin Mirabal. No me digas que tienes todavía el anillo. El mundo da mucha vuelta. El mundo da mucha vuelta, sí. Le hemos visto cerca. Uno nunca sabe. No puede decir que de esa agua no beberé. Dicen que ella quedó enamorada de él. ¿Y qué tiene el meloso? Ya luego hemos visto también declaraciones de él, donde él dice que... ¿Cómo fue que dijo? Que fue tan prosaico. Donde un hoyo está bueno, él se queda ahí pegado hasta que se cansa. Algo así dio él. Ay, Dios mío. Pero qué cosa, cínico. Miren, y tuvimos la oportunidad entonces, y yo creo que ella quizá podría estar abierta a algún tipo de unión, porque ella había hecho un trío musical con él, con el meloso, su expareja, y también con Kiko el Crazy. Ah, el del gato de Nogra. Ok, no sé cuál es. Ajá, exacto. No sé cuál es la canción que hicieron. Debían hacer el video y ellos estuvieron juntos allí. Dicen que ni se hablaron, pero que tuvieron que compartir obligados por su chelito. No se miraron, no se miraron. No se miraron. Vamos a ver el video. Tíralo. Bueno, son detrás de cámara, donde se ve que está Kiko el Crazy. El meloso, un algoritmo amarillo. El meloso está atrás con un bastonito. Ella delante con la falda, correcto. Sí. El meloso, no me digan que quedó con bastón después de que ella le dio la golpeada en la calle la otra vez. El lotellazo. O ese es su nuevo style. Él parece que se ve como cojeando. Está como cojeando, sí. Está como cojeando, sí. O está jumado, está cojeando. O es el estilismo. O es el estilismo. Bueno, no sé, yo no lo conozco a Yomir. Pero mire, entonces Kiko, que es el pelo rosado, lo siento como nervioso, ¿no? La Kiko es perra, porque lo logró unirlo. O sea, en el que no es nada fácil estar en el medio de dos personas que se odian. Bueno, tú sabes que Monchi y Alexandra se odian. Hicieron un video con Romeo Santos. Y por dinero grabaron juntos. Y grabaron con Romeo Santos, sí. Y aunque he visto por esos ojos, en la fila para entrar al Metfly de New Jersey, uno dándole parda al otro. Y en el escenario hasta se toparon las manos. Hasta se agarraron las manos. Y se odian a muerte. Claro, Romeo les dio su buen dinero también. Yo no creo que Kiko les haya dado tanto dinero como les dio Romeo a, ¿cómo se llama? No, así no. A Monchi y Alexandra, pero bueno. Bueno, sabemos que hay época de olla, sabemos que estos artistas no están tocando y por cualquier cantidad de dinero que sea. Bueno, están tocando, pero en fiestas clandestinas. Buenas clandestinas. Pero por lo general las tumban o algo así. Ahora, la perversa no se queda tranquila. Ella es una chica muy inquieta y tiene muchos amigos cercanos, urbanos, con lo cual ella comparte. Comparte con varios amigos urbanos. Entre ellos creo que está secreto. El famoso biberón. Y me dicen también que de hace un tiempo, Rochi RD, como que está comiendo. O son muy, yo creo que son muy amigos. El género urbano, ellos se siguen mucho, comparten. ¿Se sí? Se siguen mucho. Hay gente de otra cosa. O sea, no me daño a por favor. Comparten cosas, experiencias. Vean ustedes las imágenes y díganme, si son amigos, simplemente amigos, nada más. O hay cocorícamo. Tíralo. Oye, en verdad, les permito su visita porque ella es mi amiga, ¿me entiendes? De mi amigo, full. No hay divareo, nosotros andamos atrás del sonido de nadie, yo la tengo prendida. Todo el tiempo. Desde que yo estaba desde abajo, no gusto. Candelier, candelier. El primero que me apoyó a esta bailarina era. ¿A la bailarina de quién? ¿De Rochi? Yo creo que ella fue bailarina de él, si no me equivoco. Son cosas mías o está trucha. Es que ella empezó bailando. Ahí está como media trucha. Está como trucha, ¿verdad? Es tropajosa. Esa lengua es tropajosa. Arrastrada. Arrastrada, como hebra, como borracha, como bebida. El primero que me apoyó, así. La primera imagen, entonces, aparte de la de Rochi, que estábamos viendo, estaba con Secreto. Me dice que en esa actividad estaba la mujer de Secreto también. Ahí estaba la mujer de Secreto. Secreto siempre anda con su mujer, aunque no salga en la foto ni en los videos, ¿no? Casi siempre anda con ella, para casi, para toda la parte, compartiendo con sus compañeros urbanos, él anda con ella. Aunque ella es una de las parejas más estables del género, la de Secreto. Ok. Y a Secreto todo el mundo lo quiere. Sí, mira. Usted se preguntará, ¿por qué Secreto siempre está besando a todo el mundo? Y dice que Secreto es el amor del género. Ahí está la mujer. Esa es la de la cachucha. La mujer de Secreto. Sí, siempre anda con ella. Y bueno, entonces, para callar los rumores de aquella esquina, ya la perversa acaba de decir también que Rochi le ha apoyado desde el principio y que ya hasta bailarina de él era. Incluso él dice que él acepta su visita porque de ella. Ok, que si no, si no le da una patada. Cuidándose por el COVID. Es así. Me imagino. Está bien. Perversa, te queremos mucho. Yo quiero a la perversa. Ella siempre ve mis historias. En serio, sí. Te sigue. Es un fanático de ella. Sígueme a mí también, perversa, para que me bloquee después como todos los demás. Yeah.